Los tiros de mi canana Ahora te ves distinta, ahora eres diferente Qué bueno que te distinta en medio de tanta gente Ahora ya son tus modos más refinados que anete Ahora dices a todos tus frases más eleganes Todas las cosas que le hables, que le digas o que le dirás mañana Conmigo las aprendiste, pues yo te las he enseñado Todas las cosas que le hables, que le digas o que le dirás mañana Conmigo las aprendiste, son tiros de mi canana Ahora vives con otro seguro que ya le diste Hoy ya le hablaste todo lo que conmigo aprendiste Todas las cosas que le hables, que le digas o que le dirás mañana Conmigo las aprendiste, pues yo te las he enseñado Todas las cosas que le hables, que le digas o que le dirás mañana Conmigo las aprendiste, son tiros de mi canana Todas las cosas que le digas